Éxito que trae el Charro de Oro Tongo Ya llegó a su ex barrio Carrión Con mucho cariño para todo el Perú Espérame, hay emocionado Yo soy yo soy yo soy yo soy yo Yo lo corté para todo el Perú Y por eso me veo el Camila Chivo amor. Y tomó la mejor alegría, y es por eso me lloro con tu vida Y tomó la mejor alegría, y es por eso me lloro con tu vida Espérame, ay, el cielo ¡Al mando colombia! Espérame, ay, el cielo ¡Estoy, estoy, estoy, estoy Y tomó la mejor alegría, y no da la muerte, a ti tu corazón Y es por eso me lloro con tu vida Sino amor no tengo alegría, y es por eso me lloro con tu vida Y es por eso me lloro con tu vida Sino amor no tengo alegría, y es por eso me lloro con tu vida Espero a mí, ahí en el cielo ¡Vamos ya! Espero a mí, ahí en el cielo Y así, y así, me gusta el fin Como los cortes, para que no se muestre Y es por eso ahora que no quiero morir Sin tu amor, no tengo alegría Sin tu amor, no tengo alegría Pero a mí, ahí en el cielo ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ya está ya! Y para tu amigo Chanchito de Piedras Bordas Cabellón 4 Pero bien, allá del cielo Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Otro exitazo original, espero en el cielo Y la chica y los amigos, siguen